Saludos amigos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad como siempre para nosotros es un gran honor poder compartir con tantas gente con tantos hermanos verdad que nos escriben que nos llaman que están en sintonía con este programa como siempre contentísimo por aquí con nuestro querido padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Juan Cepeda Filo gracias 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 por su sintonía me siento muy feliz agradecido de poder llegar a sus hogares y de poder contactar con cada uno de ustedes en este programa que semana tras semana llega que hoy tenemos un contenido tan especial por motivo al cuarto domingo de Pascua que coincide con el día de Jesús buen pastor y la jornada mundial de oración por las vocaciones que bonito que bonito y el padre está bonito también tuviste si no no tiene muy caro está como el amigo aquí muy carísimo muy caro la estrella que la estrella quiere una sola la mujer bendita mujer bendita las mujeres pues contentísimo de estar como cada semana con todos ustedes renovadas las pilas en el Espíritu Santo y más que estamos celebrando verdad desde ya hoy la antesala de ese Jesús el buen pastor nuestra parroquia y toda nuestra gente verdad y todas las misiones que llevan el buen pastor están también celebrando esta gran fiesta ahora nos preparamos para escuchar la palabra de Dios del evangelio de San Juan en aquel tiempo dijo Jesús les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas sino que salta por otra parte ese es ladrón y bandido pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas a esta le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera cuando ha sacado todas las suyas camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron de qué les hablaba por eso añadió Jesús les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos pero las ovejas no los escucharon yo soy la puerta quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos el ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos y mis hermanas de iglesia y actualidad y todas las personas que a lo largo y ancho del mundo también nos ven fuera del país ¿verdad? y ahí he tenido reportes de personas que nos ven en otros estados este estamos celebrando la jornada mundial de oración por las vocaciones y en este sábado este precisamente se hace esta vigilia con motivo a Jesús buen pastor y la iglesia tradicionalmente el cuarto domingo de Pascua celebra esta fiesta solemne para recordar lo que Jesús nos dice lo que Jesús nos recuerda hoy aquí te valga la redundancia en este evangelio Jesús es la puerta y sabemos para qué sirve la puerta la puerta es para entrar pero si Jesús es la puerta y él es una persona entonces ¿a dónde nos lleva esa persona? no estamos hablando de una casa ni estamos hablando de un de un barrio o de una urbanización donde necesitamos entrar por la puerta y el guardia nos deja pasar si Jesús se autodenomina como puerta y la puerta no tiene otra finalidad que no sea para entrar entonces Jesús es la puerta para entrar y Jesús lo hemos estado leyendo a lo largo de estos días se autodomina como el el pan de vida yo he venido del Padre quien no viene a mí no ve al Padre el que conoce al Padre el que me conoce a mí conoce al Padre el Padre le dará vida y nos lo ha reiterado tantas veces que tantas veces que nos ha dicho yo he venido del Padre y he venido para que tengan vida y una vida en abundancia entonces ese pastor que tiene la característica del que busca la oveja descarriada del que cura la que está herida de que acompaña aquella que está fortalecida porque hay a veces pastores que las ovejas están bien caminando y con nuestro mal comportamiento y con nuestra mala metodología para animarla a veces la desanimamos y hasta la descarriamos pues mal misión mal tarea de ese pastor y nosotros como sacerdotes y ustedes también que comparten el sacerdocio de Jesucristo también participan de este pastoreo y tenemos que imitar a Jesús que es la puerta la puerta para entrar al reino la puerta para entrar al padre la puerta para entrar a la iglesia y tener ese contacto místico con la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo ese contacto personal quiero decir ese contacto personal con el cuerpo místico de Jesucristo que es la iglesia esa iglesia que somos cada uno de nosotros de manera que nuestro testimonio nuestra evangelización tiene que estar acorde a lo que Jesús nos está invitando que le parece que bonito padre eso último que usted dijo lo estaba meditando si Jesús le dijo a Pedro tú eres Pedro sobre ti edificaré mi iglesia es decir que la iglesia es puerta porque ahí habita el rey ahí habita nuestro señor y también meditaba de que a imagen de Jesús y a semejanza de él el pastor el que sirve el dirigente el líder está primero está primero para servir no para servirse en Jesús nunca vamos a ver que él se lucró nunca vamos a ver que él buscó provecho propio o sea beneficiándose a expensas de los discípulos y de los necesitados él cargó con cada uno de los discípulos con cada uno de los enfermos con cada uno de los desvalidos ese es el buen pastor y me surge a mí señor sé mi buen pastor sé mi guía ser como él ser como él como Jesús ser bueno padre como se puede ser bueno como Jesús como lo podemos imitar como podemos imitar ya en la palabra aquella del joven que fue a buscar a Jesús le dijo conoces los mandamientos entonces conoces los mandamientos conocer los mandamientos yo creo que la bondad es solamente de Dios nosotros participamos de las cosas divinas al participar del misterio divino y esforzarnos cada día por imitar a Cristo en ese crecimiento a la santidad ese crecimiento a la vida espiritual yo creo que es que participamos de la bondad yo creo que solamente bueno es Dios nos ha hecho bueno pero tenemos el pecado tenemos tantas debilidades pero yo creo que el hecho de nosotros querer y participar del misterio sagrado yo creo que nos hacemos bueno este amante de las cosas buenas wow ay Dios mío miren que belleza eso es una realidad y podemos alcanzar como esa pequeña imitación a nuestro Señor Jesús a través de fíjense que importantes amigos hermanos Padre Felo poder nosotros seguir las huellas de Jesús bajo ese Jesús resucitado Jesús que está vivo que está real y que bueno que podamos nosotros conmemorar o más bien si tenemos yo que tengo en mi casa un hermano de una misión muy linda me regaló esa imagen tan bella de Jesús el buen pastor yo creo que es tiempo y más ahora que vamos a celebrarlo ya Dios mediante este domingo mañana poder nosotros yo desde muy niña pues ver esa imagen de Jesús el buen pastor y que yo diga wow Señor yo estoy disponible yo estoy dispuesta o sea que yo me pregunte verdad me cuestione vamos a cuestionarnos todo yo estoy dispuesta a seguir las huellas del Señor a seguir esos mandamientos como hablaba el Padre o más bien a imitar a Jesús nosotros como que somos sus ovejas y que Él es el pastor el buen pastor que guías a sus ovejas y tenemos que cuestionarnos y tenemos que ver esa ternura de Jesús en esa imagen tan linda del buen pastor porque es lindo de verdad es maravilloso uno poder ver como Jesús sana nuestras heridas como de verdad somos ovejas de sus rebaños cuando de verdad ya estamos encaminados encarrilados como hemos dicho esa palabra en estos días aquí en el programa vamos a de verdad nosotros seguirle seguirle porque con Él tenemos toda la confianza en Él tenemos toda la ayuda y toda la esperanza en ese Jesús el buen pastor que podamos nosotros también escudriñar lo que es ese salmo tan hermoso el Señor es mi pastor nada me falta yo creo que cuando uno escucha ese salmo que también lo relacionamos con esta lectura porque habla claramente de que Él es nuestro pastor y que Él nos va a guiar por buen pacto por buen camino entonces yo creo que hoy es muy bueno que nosotros podamos desde ya ver y leerlo y cantarlo porque también está cantado ese salmo maravilloso el Señor es el buen pastor mira y me surge también reflexionar en este sentido si las ovejas conocen la voz del pastor es importante entonces hacer un discernimiento porque verdaderamente conozco yo la voz del pastor la identifico entre tanto bullicio tanta demanda tantas cosas aparentes vestidas de buena conozco verdaderamente esa voz pero también soy consciente de que yo estando herido por el pecado herido por cualquier situación me dejo curar me dejo rescatar por el pastor porque a veces está nuestra rebeldía de seguir nuestro capricho no, no quiero saber de ti y este es el mundo el mundo rechaza la voz del pastor y rechaza también a dejarse ayudar hacer un ejercicio de dejarnos ayudar abandonarnos en sus manos que es difícil y ese tema que tú hablas del discernimiento porque hay muchas voces y muchos pastores y hay mucha gente que se que se autoproclama y se autoproclama como pastor y no nos llevan al camino que nos lleva el verdadero pastor entonces hay muchos muchas ovejas descarriadas muchas ovejas confundidas que se van tras cualquier persona que le dicen yo te voy a presentar la vida y a veces presentan su propio programa el verdadero programa el que nos da la vida y el que nos da la vida eterna es el programa que nos presenta Jesús dice que viene del seno del padre yo he venido como puerta yo conozco mis ovejas las ovejas escuchan mi voz lo mismo que tú estás reflexionando y aquí Jesús denuncia esto porque hay otros que han entrado por la puerta de atrás como ladrones son ladrones le dicen ladrones o sea que conviven con nosotros el que le presenta esa puerta no es pastor aunque se presente como oveja mansa padre bendito sea Dios y no hay que irse muy lejos eso lo vemos a diario vemos que hay personas lamentablemente andan saltando de rebaño en rebaño o sea realmente no están seguros no están seguros sí y tú ves que se van de iglesia se van para otra se van a una denominación y cuando viene a ver al final vuelven y entran por la puerta de verdad y entran a la puerta y ahí se dan cuenta en ese rebaño que de verdad hay que seguir a un Señor a un Jesús a un Señor que es todopoderoso y que siempre va a querer que nosotros estemos y que andemos por el camino correcto es importante Lucita es responsabilidad también nuestra de nosotros pedirle al Padre que nos ayude a prepararnos para que podamos imitar las virtudes que adornó que adornaron al Maestro al Pastor y como sabemos que estamos celebrando esta jornada mundial de oración por las vocaciones sabemos que hoy más que nunca hace falta tantas personas que nos ayuden sacerdotes necesitamos la vida consagrada el mismo Papa hoy va a hablar también de esto de los testigos del Evangelio necesitamos también que nos unamos a una voz para que el Señor envíe pastores pastores mansos como Él pero también dispuestos a dar la vida por Él porque necesitamos seguir haciendo la obra y faltan muchos pastores entonces la Iglesia nos exhorta que en esta jornada mundial de oración por las vocaciones todos no nos queremos nadie sin rezar un Padre Nuestro sin rezar un Ave María sin hacer un sacrificio para que el Señor envíe pastores de acuerdo a su corazón Padre amén bendito sea Dios fíjense que es muy apropiado este momentito Padre para que si alguna persona quizás hay un joven o una joven que aspira que quiere ser religiosa o un joven que está ahí pensándolo que quiere ser sacerdote es un momentito ahora Padre de animarle de que vayan hay muchas jornadas también van a ver ahora para que hagan esos retiros hermosos de él de que ellos puedan participar también vamos a animar una invitación en este momento a ti joven en la equidiocese de Santo Domingo tenemos el seminario menor Jesús Buen Pastor que está en el Galá tenemos el seminario mayor Santo Tomás de Aquino pero las casas religiosas tanto femenina como masculina acercarse siempre al párroco para que nos oriente y nos ayude a esa inquietud vocacional si hay una abuela que por ahí me habló que hay una jovencita que ella quiere ser entrar a la vida religiosa así que si está mirando el programa ahora anímela háblele para que también pueda participar de esa jornada que se van a hacer en algunas parroquias también y todo aquel que siente en su corazón el deseo de servir de donarse a Dios ahí hay algo póngalo a trabajar ponga manos a la obra y acérquese a estos centros que verdaderamente en el futuro va a ayudar a esta iglesia que necesita buenos y santos pastores amén que así sea bueno señores que Jesús lo dice claro Él es la puerta todo aquel que entre por esa puerta se salvará pasamos ya a una breve pausa continuamos con más gracias por ver el video Continuando con la catequesis de cada semana, la decimosegunda, relacionada con la evangelización, el celo apostólico, el monaquismo, la intercesión, veamos qué nos dice el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la catequesis dedicada a los testigos del Evangelio, que son ejemplos de celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre los monjes y las monjas. Ellos son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos, renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. Y rezan intercediendo por todos. Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor, el amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia. Un modelo de intercesión, por ejemplo, es San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan y no conocen a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española por intercesión de los santos y las santas que entregaron su vida al Señor y el silencio del castro, por ejemplo, San Gregorio de Narek, Santa Teresita, Anillo Jesús y tantos otros, pidamos la gracia de sentirnos necesitados de Dios y aprender a orar intercediendo por todos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Como pudieron apreciar, queridos hermanos, esta catequesis está maravillosa. Nos habla del poder que tiene la intercesión, fundamentado en esa vida consagrada a Dios desde el monaquismo, desde estos monjes, sea de la rama masculina o femenina, que han dedicado su vida en pobreza, obediencia y castidad al reino. Hay apartados del mundo, son un sostén maravilloso para la vida de evangelización que lleva a la iglesia. Y aunque es oculta a los ojos de los hombres, es una riqueza maravillosa a los ojos de Dios y un sostén para esa vida misionera que la iglesia, desde el Espíritu Santo y hasta nuestros días, no acaba y se renueva cada día. Padre, ¿qué son los consejos evangélicos? Cuéntenos. Buena, buena pregunta. El Papa, en coincidencia con esta jornada, cuarta jornada, no, no es cuarta, sino Jornada Mundial de Oración por las Advocaciones, habla precisamente de los consejos evangélicos. Y me llama mucho la atención porque el Papa comienza diciendo que son los testigos del Evangelio. Son los testigos del Evangelio. Y en muchas ocasiones nosotros hemos dicho, y no porque lo digamos nosotros, sino porque es así en realidad, que los verdaderos y auténticos testigos de Jesucristo son los santos, ¿verdad? Los mártires. Entonces, ¿quiénes son los que se acercan más a esta vida de vida de Jesucristo? Los monjes, las monjas. Y estas monjas y monjes se caracterizan y se diferencian de los demás cristianos precisamente por esa pregunta que tú haces, Felo. A través de los consejos evangélicos que he conocido popularmente como los votos, ¿verdad? Pobreza, castidad y obediencia. Entonces, renuncia de las cosas del mundo por amor. No es renuncia por desprecio, sino por amor al reino. Es por lo más grande. Es por lo más grande. Entonces, los consejos evangélicos, los votos, es el celibato, en el caso de los sacerdotes, la vida de castidad, que hay que comprender la castidad como una virtud moral que regula nuestra sexualidad. Y la castidad es para todos. Los consagrados y las consagradas, los sacerdotes dioses sanos, pero también los laicos. Claro. Inclusive, Felo, la pareja. Las parejas. La pareja de esposos. Esa fidelidad que debe. La castidad. Claro. Esa fidelidad que se debe. No es sinónimo de celibato, sino esa pureza interior que tenemos que tener. Entonces, los consejos evangélicos no son otra cosa más que la anticipación del cielo en la tierra. ¿Verdad? Es, en el cielo viviremos como ángeles, alabando y glorificando a Dios. Entonces, ya los consejos evangélicos en este mundo, renunciamos a todas estas cosas por amor, ¿verdad? Pero para imitar a Jesucristo, casto, pobre y obediente. Que precisamente, muchos se dirán, pero ¿cómo es eso? Eso no está en la Biblia. Pues sí, está en la Biblia, porque ¿quién lo personalifica? Personifica. Personifica. Jesús. Personifica Jesús mismo. Ya usted lo dio la respuesta. Exacto. Pobre, obediente y casto. Y casto. Y un ejemplo grandísimo, señores, de eso, que aunque el Papa no lo menciona, pero sí sabemos que ahí está el ejemplo para toda la humanidad. Esa familia de Nazaret. Jesús, María y José. Y Papá San José, como le decimos. Yo que me estoy consagrando casi ya, ya viene por ahí a San José, Papá San José. Aunque en ese tema tenemos que hacer una pequeña aclaración. Ok. Porque María es modelo de ambas vidas. Ah, no, claro. Cristiana. Cristiana, sí, modelo. Porque aunque ella es madre, pero sabemos quién fue el que engendró al hijo. Exacto. Fue el Espíritu Santo, no fue José. No, no. Entonces, María es modelo de vida familiar, pero también modelo de vida consagrada. Y de castidad. De castidad. De obediencia. Igual San José para los varones. La única persona que conviene en esas dos virtudes es la Virgen. Es la Virgen. Eso es una cosa, eso es algo, una riqueza grande espiritual que tenemos nuestra Santa Iglesia. Entonces, cuando nosotros renunciamos a la vida matrimonial, como lo de más personas, lo que estamos haciendo es imitando las virtudes de Jesús, que vino simple y llanamente a obedecer al Padre. Y esta vida, de vida consagrada y de vida religiosa, es una vida también de obediencia. Nosotros los sacerdotes seculares o dioses sanos, obedecemos al obispo. Yo estoy aquí, pero hasta que el obispo quiera, yo no me gobierno. Y yo debo de ir a donde me mande. Y a donde quiera que me mande, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. No estoy aquí para hacer mi propia voluntad. Por eso, hacer la voluntad de Dios es también poner sus propias decisiones en manos de un superior suyo. Y ya lo decían los grandes santos. Eso que usted acaba de decir, aceptar esa voluntad de Dios, aceptar en obediencia, eso también, señores, es santidad. Eso se le llama pura santidad. Así es que es algo, es profundo. Estamos teológicos. Claro, y estar adherido a una misión, a una misión, sea familiar, sea sacerdotal, sea misionera, sea religiosa. Tiene que darse esa realidad. Así es. La pobreza, porque no podemos estar ahí dando alarde de cosas, de materiales, pero también tenemos que ser obedientes, porque nos envían. Tenemos que estar adheridos a algo. Y ser castos, porque tenemos que ser transparencia en todo el sentido de la palabra. No ser promiscuos. O sea, que bendito sea el Señor. La iglesia es maravillosa. Y el tema de la pobreza, que a veces la gente lo malinterpreta. Dicen, los sacerdotes son ricos. Sí, somos ricos, es verdad, tenemos. Pero los bienes que nosotros administramos son nuestros. No. ¿Qué tengo yo, personalmente? Así es. ¿Verdad? En la iglesia uno anda a veces en un vehículo, ve la iglesia bonita, pero es de la comunidad. Y tiene que dejar el vehículo. Y lo compra la misma comunidad. Sí. O sea, en ese sentido, porque entendemos el tema de la pobreza como desprendimiento. No está adaptado a nada de este mundo. Esa es la pobreza. Esa es la pobreza, la verdadera pobreza. Y también muchas veces, qué bueno que te toque ese tema, hay personas que creen que la pobreza es vivir de una manera, en una casa, por ejemplo, ah, que no tengo esto, que no tengo aquello. O sea, que se vea que de verdad hay una pobreza. Pero no es esa la verdadera pobreza. Es clarísimo. El que es cochino, es otro tipo de pobre. El que no es higiénico, es otro tipo de pobreza. Es una miseria, una miseria mental. Es un descuido. Sí, sí, porque estamos llamados a la dignidad. Debemos andar bien vestidos, debemos andar bien correctos, verdad, todas esas cosas. Claro. Pero sin pretensiones ninguna. Porque el cristiano tiene que ser digno, porque somos imitadores del rey. Así mismo. Claro, claro. Miren, señores, y en ese sentido también, a imagen de Santa Teresita, que el Papa resalta que es patrona de las misiones, sin salir del convento, algo maravilloso, lo que quiere decir que la intercesión, sin necesidad de usted andar por ahí predicando y demás, desde esa oración sencilla de donación, usted hace un trabajo maravilloso, como lo hizo Santa Teresita, y que ella decía, yo soy, quería, ella descubrió su vocación en el centro de la iglesia, vivir el amor, vivir el amor también en el matrimonio, en esa fidelidad, obediencia, vivir el amor desde la vida consagrada, desde el sacerdocio, desde un misionero, no desde el amor propio, que es el amor que acaba, es el amor que es héroe, es un amor tacaño, es un amor interesado, no, es el amor que fluye del corazón de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la iglesia yo soy el amor, decía ella. En medio de la iglesia yo soy el amor. Una doctora de nuestra iglesia, es una cosa, hay que leerla. Doctora, 24 años, padre, murió. Sí, murió jovencita, hay que leer la historia de nuestros grandes santos y doctores de la iglesia. Miren, nosotros, es un privilegio, escuchándolo a ustedes hablar sobre los monjes, ¿verdad? Y las monjas, nosotros tenemos, en, bueno, en, ¿cómo que se llama ese sector? Donde están las monjas de clausura nuestra, en Bayona, en Gombe. En Engombe o Residencial Loyola. En Engombe o Residencial Loyola. En las Carmelitas. Qué privilegio, ahí están las Carmelitas, señores, en ese celo apostólico que está hablando el Padre, porque ellas están realmente orando por todos nosotros. Ellos, ellas están donando su vida a orar por tantas necesidades que tiene la Santa Iglesia y orar, ¿verdad? Por todas las misiones, también las vocaciones. Ahí están ellas donando su vida. Qué bonito. Y lo de Jarabacoa. Y lo de Jarabacoa. Ay, sí. Tenemos también los monjes de Jarabacoa. Los cistercies de Jarabacoa. De pronto yo voy por ahí. Ay, yo voy por allá también pronto. También, en serio. Y de verdad que somos un país, nuestra República Dominicana, muy bendecido, porque ahí están ellos todo el tiempo, 24-7, como decimos, en esa oración, en esa plegaria, que llegan al trono de nuestro Señor. La iglesia siempre ha defendido los monasterios, ¿verdad? Sí, claro. Porque en los monasterios, señores, fue que nació la enseñanza, porque nacieron las universidades. Las universidades, así es, la iglesia, la ciencia, la trono, la ciencia. Los hospitales fue ahí, que nacieron también, los hospitales. Este o en el servicio. Ah, en el servicio. Recuérdense que los curas, se le pone ese nombre porque eran cura de alma, cura. Curas de alma. Y los médicos del físico, cura también de lo físico. Pero la iglesia tiene un patrimonio grande de fe, de aporte, en cuanto a lo que es la calidad. Esos monjes, en esos monasterios, cómo nace también el acompañamiento espiritual. Acompañamiento espiritual. Y todo eso lo hicieron ellos simplemente por amor, no esperando nada a cambio. De manera que tenemos un patrimonio grandísimo ahí y un respeto a esos santos, esos grandes santos que salieron de los monasterios y que todavía hoy se conservan esos grandes monasterios, sobre todo en el Oriente, en Europa y en América Latina también tenemos señales de monasterios. Y prácticamente, como decía el padre de las universidades, lugares de ciencia, incluso las grandes bibliotecas. Ese conocimiento que tenemos de la biblioteca viene de por ahí. Y eran las personas que pasaban páginas y páginas. Porque en el silencio, padre, en la meditación, cuánta sabiduría nos recibimos del Señor para el bien obrar. Y ahí aprovechar el Lusitania y padre. Los laicos somos mayoría en la iglesia. ¿Por qué? Entonces, también tenemos un llamado a interceder. Miren cuántos sagrarios vacíos, señores. Un espacio donde, junto a Jesús, podemos interceder por la humanidad. Vayamos al sagrario. Vayamos al sacramento. Vayamos también a nuestro cuarto, a nuestra habitación. Habitación, sí. A orar en silencio. Qué maravilloso poder descubrir esto. Y la vida consagrada, fe, lucitaña, no es una vida de aburrimiento. No. Es una vida de alegría. Así es. Porque es donación por amor. Entonces, el que se dona por amor, da la vida con alegría y gozo para el bien de la iglesia y fortalecimiento espiritual de las personas. Amén. Ahí es que es el verdadero sentido, ¿verdad, padre? La alegría y el gozo. Así es. Qué bonito orar, como decíamos, por las misiones, orar por los sacerdotes, por los seminaristas, por las religiosas y todos los que se están formando, por los misioneros. Orar por los intercesores para que cada día no se desanimen, tienen una labor extraordinaria para que esta iglesia siga perseverando a través de los siglos hasta ver cara a cara a nuestro Señor. Con estas últimas palabras, pues, queridos hermanos, hacemos una pausa. Quédense ahí. Vuelvan con nosotros en Iglesia y Actualidad. La Iglesia y Actualidad. Bien amigos, hermanos aquí estamos ya en este último bloque, que bueno con mucha noticia verdad nacional e internacional, también con nuestra noticia eclesial por aquí con nuestro querido padre en este último bloque, ¿con cuál iniciamos padre? Yo creo que es de orden decir que el Seminario Santo Tomás de Aquino está celebrando sus 175 años, su fundación, recordemos que nace también con la Universidad Santo Tomás de Aquino y que luego se convierte en la UAS, en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero que nació juntos. Y para el 8 de mayo, la Comisión Nacional del Clero, que dirige Monseñor Tomás Morel, un saludo para él, estará convocando a todo el clero nacional para darnos cita allí en este seminario a las 9 de la mañana para celebrar y compartir todo lo que ha sido el seminario, las incidencias que ha tenido, el impacto social a nivel de fe, a nivel también civil, tantas personas que se han preparado, que han pasado por allí y que hoy son también líderes nacionales y que sigue aportando la iglesia. Monseñor de Santiago. No, digo, el que dirige la Comisión del Clero es él, pero la convocatoria es para que todos los obispos y los sacerdotes, dioses sanos y los seminaristas que estudian allí, estaremos celebrando el 8 de mayo. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Padre! ¡Felicidades, Padre! ¡Felicidades, Padre! ¡Usted como maestro también de allá de nuestro Santo Tomás de Aquino! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Vamos de fiesta! ¡Pues usted quiere decir algo sobre la feria católica! Sí, señores, ha concluido, ¿verdad? La clausura, señores, como decíamos, más de 50 mil personas. Pero eso es mucho. Sí, señores, se dieron cita a la feria, la feria del libro católico que, como yo decíamos, se ha hecho ya, pues se ha hecho una tradición. Creo que después de la pandemia es la primera vez que se ha hecho. Es la primera vez, sí. De manera apoteósica. La gente estaba como un sí, o sea, estábamos locos porque viniera. Sí, se desbordaron las personas también. Sabemos que vienen a nivel nacional de otras provincias, vienen también a la feria del libro. Sí, sí, sí. Así que mucha felicidad también. Yo estuve por allí en la presentación del libro de Roberto Martínez. ¡Ay, de Roberto! Porque el sufrimiento. Sufrimiento. Excelente. Llenó la sala y ha tenido buen impacto el libro. ¡Qué bueno! Un libro muy actual, muy actual. Así que un abrazo, nuestro querido Padre Roberto Martínez. Un abrazo, parece... El Padre que no avise dónde están porque yo quiero comprar mi libro. Sí, dónde están, imagino que allá mismo, en la librería. En el seminario también en Santo Tomás. Ah, pues ya ustedes saben, vamos a adquirir nuestro libro y a felicitar a toda la gente de la Casa de San Pablo, la gente que organiza siempre la feria. Muchas felicidades. Miren, es importante resaltar también que esto se hace dentro del marco, como cada año, se celebra a nivel nacional e internacional el Día del Libro y la Biblioteca, aunque fue el 23 pasado, pero es importante porque eso fue constituido bajo un decreto el 23 de abril de 1979 durante el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y a nivel internacional, pues se celebra el Día del Libro y del Derecho de Autor y se resalta el rol que juegan los que trabajan en el mundo de la biblioteca, que organizan, que difunden y brindan el servicio del saber en las universidades, en las escuelas. Así que a todos los bibliotecarios, a todo ese personal, muchas bendiciones para todos ustedes y que sigan haciendo esa labor a favor del país y del mundo. Muchas felicidades. Una noticia importante, porque en esta semana también cantaron 30 años de prisión al que asesinó al ministro del Medio Ambiente, Orlando, Jorge Mera. Jorge Mera, Jorge Mera, una sentencia ya apelará en su momento, Tajacosa, pero... Le cantaron ya 30 años. Sí, porque fue de confeso, de confeso, Tajacosa, tú sabes que no quieren, pero 30 años en esta semana. El Ministerio Público, el juez, todo, yo creo que vamos hacia adelante, han habido algunas condenas importantes, de casos importantes también en nuestra sociedad. Así es. Bueno, señores, y la Parroquia Espíritu Santo de Villa Mella ha recibido una donación de la Alcaldía de allá, de Santo Domingo Norte. Qué bueno, han recibido sus donaciones en esta semana. ¿Con qué continuamos? Bueno, miren, ustedes saben que el medio ambiente tiene un área muy importante, que es la que tiene que ver con combatir, luchar, preservar, de que no haya tanto ruido. Ustedes saben que el ruido, el efecto sónico impacta tanto en la salud del individuo y vemos con frecuencia, pues, vendedores en las calles, las campañas políticas ruidosas, vemos personas desaprensivas con conciertos callejeros, las bocinas que muchas veces cerca de las clínicas, de los hospitales, están estos choferes y dice que se va a castigar, se va a perseguir a los causantes con prisión, con multas y demás. Así que celebramos de que verdaderamente esto tenga una solución y que se eduquen, porque también hay mucha gente que lo hace por ignorancia, de que esto nos afecta gravemente la salud mental y daña el clima, el clima laboral también, el clima, la convivencia humana lo daña también, el ruido en exceso. Otra cosa que daña también el ruido y que daña también nuestra convivencia son la delincuencia, las armas ilegales que andan por ahí haciendo mal uso de eso y vemos que hay una noticia importante que Interior y Policía recibe en la provincia de Puerto Plata más de 450 armas de fuego decomisadas en ese operativo. De manera que aplaudimos esta acción y exhortamos para que también las autoridades sigan haciendo estos decomisos en la mayoría de nuestros barrios, tantas situaciones difíciles de delincuencia, de violencia que no nos conducen a la paz ni a nada bueno para el Estado. De manera que esas prácticas debieran ser a nivel nacional siempre. Oye, pero qué interesante. Mire, señores, trascendió también en las redes sociales. Ustedes saben que hace unos meses se llevó a cabo el censo nacional para medirle a la cantidad de personas, entre otras informaciones de interés que recoge el censo normalmente. Y se da cuenta de que hubo una señora que se llama María Esther Batista de los Alcarrizo y ella llegó a la ONI, que es la Oficina Nacional de Estadística, y ella se arrodilló pidiendo, reclamando de que se le pague ese servicio que dio durante esos días que estuvo el censo. Pero, verdaderamente, si esta noticia es verdad, es real, se debe pagar a estas personas que hicieron este trabajo porque son personas de escasos recursos y verdaderamente tiene que haber justicia. Hacemos llamado al presidente, hacemos llamado a quien dirige esa oficina para que verdaderamente pueda cumplir con esos compromisos. Y puedes presentar un precedente negativo. Hace mucho daño. Porque cada 10 años debemos hacer un censo. Claro. Entonces, si es así, si es real esta noticia, ¿cómo después vamos a cantar jóvenes que quieran trabajar después? Claro. Van a tener miedo, no van a querer colaborar. No, no, jamás. Exactamente, no van a querer colaborar con nada. Bien, y por otro lado, Educación licitó 400 aulas móviles para suplir demanda del próximo año escolar 2023-2024. Pues el Ministerio de Educación, Ángel Hernández, informó que para este año escolar serían, bueno, de este año 2023-2024, se licitaron esas 400 aulas móviles para, bueno, en todo el país, para ponerlas. Lusitania y en ese mismo orden, el ministro de Educación también dice que va a cambiar el uniforme. Sí. Va a ser unificado. Así es. El poloché va a ser el azul cielo y el pantalón va a ser azul marino. Y una de las cosas más importantes es que a las muchachas que están en la pubertad, que tienen ya la menstruación, todas esas cosas, no reciben esos bullying. Yo estoy de acuerdo con eso. No esa edad de una manera conjunta, sino que va siendo paulatinamente a lo largo de 18 meses. Claro. De hecho, por eso fue que realmente se dieron cuenta. Al ser un uniforme muy claro las niñas ya de esas edades, entonces ahí puede notarse menos. Y yo creo que esa decisión está muy bien. Está correcta. Está muy correcta. Le damos un espaldarazo. Exacto. Miren, señores, y nosotros somos defensores, número uno, por nuestra vocación, la Fundación Manos Compasivas. Le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con salud mental. Miren esto. Sí, sí, sí. Miren esto. Las personas, dicen que menos del 13% de las personas con trastorno mental lo comparten con sus compañeros de trabajo. Más de la mitad de las personas diagnosticadas han sufrido rechazo social. Oiganme, 58.5 o discriminación 55%, siendo el trabajo el lugar más habitual. Las personas con trastorno mental evitan revelar su problema en una entrevista de trabajo. Entonces, señores, de verdad, el país requiere con urgencia que se le haga con esfuerzos, con recursos, de que se trabaje la salud mental. En el trabajo, el clima laboral, hay que trabajar el clima laboral en la administración pública, en lo privado. A veces hay mucha incertidumbre, que si me van a cancelar, que si aquello o el otro, que si en las calles, señores, en las calles el desorden. Los enfermos que andan deambulando, que no hay un lugar donde llevarlos. Todo esto hay que trabajarlo. Las familias que tienen un enfermo mental, cómo lidiar con todo esto. Y la fundación requieren, también, como muchas otras, esos recursos para trabajar estas situaciones. Y por eso vamos a trabajar con una casa de retiro, para trabajar la parte emocional y también la parte espiritual. Y también, en ese mismo sentido, hay muchas personas que no parecen enfermas, pero están enfermas, están normales, están casadas. Y ante cualquier situación de problema, estallan como una bomba. Mira ese caso que pasó ahora y que recogió todas las páginas en esta semana, el caso de Bonado. Un hombre mata a tres personas, incluyendo su pareja, su esposa, un hijo. Se volvió loco. Y eso responde, también, a unas patologías internas. Sí, que va trabajando. Que va trabajando paulatinamente y que, a veces, lo vemos normal a las personas y creemos que están sanas. No solamente son los indigentes que andan en la calle. Hay muchas personas que hacen su vida normal y también tienen cierta patología. Y también son objeto, también, de ese tratamiento. Sí. Exacto. Y es importante que busquen ayuda. Ahora mismo, si nos están mirando alguna persona que conoce personas. Pero Félix dice, en las escuelas, en las universidades, tenemos que tratar esos temas. Sí, sí, en las universidades, en la administración pública, en lo privado, en las calles, todo eso. Ese es como el fin, ¿verdad? De manos compasivas. Manos compasivas. Y dar a esas personas con esa vulnerabilidad. Correcto. Y trabajar la parte integral, la parte emocional, la parte de salud mental, porque abarcan muchos aspectos. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el duelo, el insomnio. Son muchísimos componentes. Síntomas de depresiones. La bipolaridad. Hay muchas personas que tienen que tratarse, padre. El padre lo ve normal. Uno lo ve normal, como dice el padre. Y tienen problemas. Sí. Y hay que tratarse profesionalmente. Así mismo. Además de espiritualmente. Hay otra noticia también. Dice bloqueos sobre la fuerza internacional para Haití mientras la crisis empeora. Ah, sí. Sabemos que a lo largo de esta semana también las redes sociales han acaparado siempre esa tensión. El problema de Haití sigue empeorándose. Sí. Verá las bandas, muertes, secuestros, tantas situaciones. Y linchamientos. Linchamientos. Se pronuncia la ONU, los organismos internacionales, el Estado. Pero la verdad es que el problema, la solución siempre es que cada día está más lejos. Como más lejos. Cada día más lejos. Cada día más lejos. No sé a dónde vamos a llegar, pero Haití sigue siendo noticia importante. Y no solamente para nuestro pueblo dominicano, que somos nuestros vecinos y nuestro segundo socio comercial, sino que también Chile, tantos haitianos que hay por ahí ambulantes. Muchísimos haitianos en Colombia. Porque no tienen estabilidad en su país. Así mismo. Bueno, y por otra parte, pues igual en las internacionales, también en el Perú. El Perú ha decretado estado de emergencia en sus fronteras también para controlar a todos esos migrantes. Así es que también el Perú tiene esa crisis, ese problema. Bien. Así, bueno, el Puente Duarte será intervenido nueva vez por unas grietas y demás. Y además, miren, y no queremos desaprovechar, vamos a aprovechar el momento para saludar a María Esther, perdón, quise decir, miren bien, a Mayleni de Paula, que trabaja en el CAJEF, y a su madre, que es enlace de Radio ABC. Y a su amiga, Consuelo Sid, que es asidua. Le quiere muchísimo, padre. Le quiero mucho. Un abrazo. Ay, qué bien, qué bien. Consuelo, muchas bendiciones para ti. Y para toda la gente de la parroquia, de la enunciación y demás. Yo tengo muchísimos saludos ya para la próxima, mucha gente que tenemos para saludarles ya el próximo, la próxima semana. Bien, vamos entonces a terminar dándole la bendición a cada uno de ustedes, no olvidando de que tenemos que seguir orando por la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Pásenla súper bien. Bye, bye.